Diga conmigo Espíritu Santo, llena este lugar con tu poder, con tu gloria, llena Espíritu Santo este lugar. Sálvanos, resaúranos, avívanos, Dios. Sálvanos, resaúranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Sálvanos, resaúranos, avívanos, oh Dios. Llena tu casa, oh Dios, sálvanos, resaúranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, resaúranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, resaúranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, resaúranos, avívanos, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Toma la mano del que está a tu lado.